El golpeo de Iván de la Peña, el remate, el balón está dentro de la portería, pero la acción está invalidada. Ha marcado Jarque, pero la acción está invalidada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque el Real Club Deportivo Español está celebrando el tanto. Vamos a ver porque se quedó todo el mundo parado, parecía que el gol estaba anulado, pero el gol es válido. Se ha oído un silbato. Sí, sí, desde luego se ha oído un silbato que ustedes seguramente habrán podido percibir. Vamos a ver porque... Bueno, pues, pues, pues es posible que se haya oído el silbato de alguien. Vamos a ver. No creo yo que el árbitro haya indicado el penalti que pueda existir. Sí, sí, no, 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 pues, pues vamos a ver. Lo que ha ocurrido es que Julián Rodríguez Santiago ha hecho su silbato para indicar lo que él considera penalti de Sergio Ramos sobre un jugador del Real Club Deportivo Español. Pero al ver que acaba la jugada en gol, al ver que la jugada que acaba en gol no aplica, aplica una ley de la ventaja un poco rara, ¿no? No, una... imposible. Claro, claro, claro. Si ha pitado... Fíjate. Si ha pitado penalti, tiene que pitar el penalti. No se puede dar gol después. Amavisca. El silbato es el de Julián Rodríguez Santiago. Desde luego, si nuestro compañero realizador nos puede mostrar la toma desde atrás, se ve sonar el pincel. Vamos, se aprecia el movimiento de indicar el penalti y de hacer sonar su silbato de Julián Rodríguez Santiago. Pero al ver que el balón acaba en el fondo de la portería, pues toma esta decisión un poco extraña. Un poco no, muy extraña. Muy extraña. De verdad, ha pitado penalti.